El primer evento para ustedes, veía la tarea de hacer una reflexión que deseo compartirla con nosotros. Con todas, sobre todo con todas nosotras. Las exhorco a conectarnos con nuestra alegría. Manejemos una imagen sana, con cordialidad y energía. Debemos y tenemos la responsabilidad de ofrecernos, entre unas y otras, ayuda desde el corazón. Enamórate profundamente de lo que representas, porque seguro estoy, estás orgullosa. De tu trabajo, que emana una fuente de crecimiento para ti, tu familia y para Morelos. De tu actitud, entre unas y otras, que se conjunten sueños, aspiraciones e inspiraciones. De tus palabras, que sean emitidas siempre cuestiones de progreso y respeto. De tus compromisos, que se formen caminos de prosperidad y legados por limitar. Cuida tu autoestima lo mejor que puedas. No critiques ni te expreses mal de ninguna mujer. No, por favor, ya no lo hagamos. Cada una tenemos una batalla por enfrentar y en silencio la tenemos que continuar. No malgastes tu tiempo, tus días, la vida misma pensando en el que dirán. Enfócate 100% en lo que debes de construir. No te compares ni te sientas mejor o menos que nadie más. Eso es retroceso sin más. Te dejo solo estas palabras, aunque quisiera continuar, pero debo de presentar a todos los demás. Solo quiero solicitarte una cosa más. Trabaja por respeto con los hombres, cuida de ellos. No te desesperes por esa tan ansiada igualdad. No inicies una batalla contra ellos. Solo demuestra, sin bajar la guardia, que somos junto a ellos seres pensantes. En la tierra, capaces de inspirar, construir y soñar. Bienvenidos y a disfrutar la tarde y lo que la vida nos da si nos ponemos todos a trabajar con responsabilidad. Muchas gracias. Nuevamente agradeciendo a la asociación de representación con la presidenta, la licenciada Carla García Obrín, a la asociación Suma de Morelos por esta oportunidad, a los patrocinadores, el restaurante Las Mañanitas, el coche de vida Irene González, la ropa Higüey, centro dental, SAF, productos, carbón, asesoría en imagen, Daniela Moreno, salón de belleza venta por Luis Vázquez, taller construyendo tu imagen, Boutique Vareli y, creo que, un balón de cócter. ¿Verdad? Ok. Bueno, la primera parte, entonces, como acabo de mencionar, es que entremos en la dinámica de este panel. Este panel, les puedo decir, que si bien trabajamos Irene y Carlita, pensamos que son y representan líderes de opinión, son personas que nos mueven de una u otra manera, son significativas porque también nos están diciendo lo que debemos hacer, estamos trabajando en conjuntos hombres y mujeres, y lo quisimos equilibrar invitando a dos personalidades también, como son, mi estimado Leo Álvarez y Luis. Los voy a presentar, voy a dar su currículum, para que podamos entender parte de lo que nos van a aportar el día de hoy. La licenciada Carla García Ollín, aquí mi amiga presente, se define como una mujer feliz, emprendedora, optimista, dilutiva y de influencia, originaria del municipio de Mitzilac, Morelos, con la educación en casa, trabajar, y siempre pensando que se puede progresar a través del comercio, la cual es una forma de vida que ha tenido desde que tiene su negocio en Tres Marías. Considera que cada persona debe de trabajar desde su trinchera, siendo influencia para las nuevas generaciones. Cuando estuvo como directora de Educación en el Ayuntamiento de Morelos, trabajó en coordinación con agentes educativos para la reestructuración del tejido social. Actualmente es la presidenta de la asociación Súmate Morelos. ¿Qué necesita? Busca la justicia social de la mano de la sociedad, que está convencida de la posibilidad de hacer un cambio positivo en nuestro estado. Morelos, secretaria técnica del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, con APACE. Paralelamente en el ámbito empresarial, menciona que ha marcado su vida, le ha permitido tener mayor visión, preparación, experiencia y posicionamiento. En los sectores económicos, salud, social, político, ciudadano, educativo y familiar, se define como una de las mujeres de Morelos más completas. La defino, aclaro, como una de las mujeres más completas en el estado de Morelos. Muchísimas gracias. Luis Vázquez. Hola. Qué buena que venís. Original de Cuernavaca, Morelos, maquillista y estilista profesional, con 11 años de experiencia, actualmente cuenta con negocio propio, ha participado en seminarios con maquillistas reconocidos como Víctor Guadarrama, Beatriz Cisneros, Emael Tirado y Andy Alexis. Diplomado en maquillaje profesional en la Ciudad de México, en la Escuela Reconocida a Nivel Nacional y DIC. En el 2010, vía a Francia para recibir la capacitación en estilismo. Participa constantemente en cercabeles de belleza, en shotings con modelos funcionales. Ha colaborado en revistas como maquillista, ha colaborado como diseñadores o diseñadores reconocidos, y ha participado como peinador en la Mercedes-Benz Fashion Week en México en el 2016. Desde hace tres años, colabora en Televisa en el programa de revista Hola, Morelos, con la sección de belleza. Imparte cursos de capacitación para maquillistas y para personas que les gustaría aprender a maquillarse. Ha trabajado con personas del medio artístico y político, y en el 2014 participó a nivel nacional en un evento de la marca Vela, quedando entre los cinco lugares nacionales en tendencia de color y corte de caballo. Muchísimas gracias por estar aquí en mi ciudadano. Gracias. 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 Una de mis queridas amigas. Irene González. Gracias, querida amiga, por estar aquí y acompañarnos. Gracias, señor. Es un gusto. Co-concentrificación internacional Irene González y alineación en equipos de trabajo por el TEC de Monterrey y a nivel internacional en el International Coaching Technology. Vicepresidenta de ANN INCO, AC Mujeres Empresarias, representante de Mujeres Empresarias para Cana Sintra, imparte e inspira a mujeres emprendedoras y empresarios, motiva y provoca reflexiones profundas a través de sus palabras a alumnos de secundaria. Durante 13 años ha sido directora de Mujeres Empresarias del Estado de Morelos con el objetivo de fortalecer y profesionalizar sus negocios. En su constante preparación profesional sigue obteniendo conocimientos en diplomados tales como talleres y cursos empresariales, liderazgo del siglo XXI, inteligencia emocional, habilidades directivas, mercadotecnia, training de coach, entrenador y entrenador, la profesionalización de tu negocio, ventas, merchandising, que es una técnica comercial para establecer correcciones o nuevos desarrollos a un producto una vez que se encuentran en el mercado, extraordinaria maestra de ceremonias y eventos empresariales. Publica constantemente artículos con temas empresariales en varios periódicos de prestigio en Morelos. Muchísimas gracias, Miquel. Milleo, le digo Milleo porque es Milleo, Leonardo Álvarez, joven interesado en la comunicación humana, apasionado del mundo del espectáculo, admirador de las artes escénicas e inquietud en el teatro. Sus primeros estudios profesionales son 2008 con el diplomado de danza contemporánea en el Centro Morelense de Artes en el Estado de Morelos, 2009 diplomado de teatro de igual manera en el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, teniendo la oportunidad de participar en la puesta en escena Alicia, quien lo soñó. 2010, en la Universidad de UNILA, Campus Cuartavaca, estudia la carrera de periodismo y comunicación. Gracias a su preparación y actitud, logra entrar como practicante de Televisa Morelos, desempeñando actividades de reportero de noticias y espectáculos, asistente de quefatura y auxiliar administrativo, para que tiempo después ingrese a la plantilla laboral. 2015, incursión en la conducción del programa de revista más famosa de Morelos, del nombre Hola Morelos, siendo Leo el titular. 2016, es parte del segmento de espectáculos en Exa Cuartavaca. 2017, se suma el equipo de redactores de YouTube más famoso de Internet, Webber Tomorrow, generando contenido de notas curiosas. Leo, disfruta el ejercicio, está en contacto con la naturaleza, ir al cine, escuchar música y leer artículos sobre culturas extranjeras. Muchas felicidades. Como se le dan cuenta, son personalidades y experiencias totalmente diferentes, generaciones totalmente diferentes. Necesitamos escuchar, todas y todos, lo que están haciendo las cuatro personalidades que tenemos aquí, para que nos demos cuenta de lo que podemos hacer, de lo que queremos hacer y cómo lo podemos trabajar, obviamente, en equipo. Yo les voy a hacer preguntas aquí a mis compañeros, ellos van a tener la libertad de contestar lo que ellos creen, lo que ellos sientan, lo que ellos deseen también compartirnos, porque para nosotros y que ustedes estén aquí presentes implica, aparte de una enorme responsabilidad, queremos hacerles ver que estamos trabajando por Morelos, cada quien a través de nuestra trinchera. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Una de las cosas que yo quiero primero hacerles una pregunta abierta a cada uno. ¿Cómo consideran la actitud que estamos teniendo las mujeres en Morelos? ¿Cómo nos ven a las mujeres actualmente? Angie, yo te podría responder cómo me ven o cómo yo veo a una mujer. En específico, a mí no me gusta mucho generalizar cómo veo a las mujeres. Yo creo que cada mujer tiene su esencia. Igual, digo, hoy estamos hablando del tema de mujeres. Quiero ser clara, porque para no hacer mucho hincapié, que nosotros las mujeres nos vamos a dejar un poquito el lado feminista y vamos a enfocarnos en las mujeres, porque estamos trabajando en el marco del Día de la Mujer. Pero sí creo que cada mujer tiene su capacidad, sí creo que cada mujer tiene su esencia y cada mujer tiene su talento en tal o cual cosa a la que se dedica o la que promueve desde la que influencia. Eso es lo que yo creo. Sin embargo, me gusta trabajar con las feministas, por supuesto. Las veo diferentes a cómo veo a lo mejor mis mujeres de la asociación, a cómo veo mis mujeres en el trabajo, a cómo… en las áreas que me desenvuelvo, veo muy diferente la esencia de cada mujer. La veo positiva, ahorita la influencia que está teniendo la mujer, la veo positiva, ¿por qué? Porque muchos, ahorita hablando de la política, todas las mujeres que aspiran a algún cargo dicen, es el tiempo de las mujeres. Yo difiero un poquito que es el tiempo de las mujeres, creo que el tiempo de las mujeres ha sido siempre. Aquí es cuestión de cada mujer, el que tome las oportunidades, el que tome los riesgos, el que asuma las responsabilidades. Pero creo que el tiempo de la mujer ha sido siempre. ¿Te hace falta oportunidades? Sí, de igualdad en oportunidades. En eso es en lo que yo creo. Pero de esa manera veo a las mujeres, insisto, no generalizo. Si tú me preguntas por Vero, yo la veo de una manera. Si tú me preguntas por Tere, yo la veo de otra manera. Pero me encanta trabajar con mujeres. No sé, no sé. Gracias, Tere. Por favor, Vero. Gracias, Tere. Gracias, Tere. Gracias, Tere. Bueno, pues muchas gracias. Yo también tengo muchísimos años trabajando con mujeres de Tere, de hecho, somos cinco hermanas. Todas nos parecemos, a todas nos confunden, entonces imagínense. Mi esposo de repente dice, no, es que cuando vas a ver a tus hermanas mejor me salgo porque no paramos de hablar. Profesionalmente tengo 18 años de trabajar con mujeres emprendedoras y empresarias. ¿Cómo veo a la mujer? La veo cada vez con mayores oportunidades, como comenta Carlita. Y yo me quiero enfocar muchísimo en la parte de apoyarnos, de cuidarnos, de capacitarnos. No podemos estar exigiendo oportunidades o no las podemos tomar si no nos capacitamos y no nos preparamos todos los días. Y yo creo, y las invito a empezar a conocerse y reconocerse. ¿Qué habilidades tiene cada una? ¿Para qué son buenas? Para muchas cosas. Pero es difícil pensar en eso. Yo las invito a que lo piensen, a que lo escriban, a que lo vivan. Yo era muy buena para cantar. Pues voy a cantar. Yo soy muy buena para hacer pasteles. Voy a desarrollar eso. A mí se me facilitan las matemáticas. Pues voy a seguir preparándome y capacitándome. Solamente así, capacitándonos todos los días. Es como vamos a poder visualizar y encontrar esas oportunidades y tomarlas. Ahí también vamos a encontrar mucha fuerza en la capacitación, siendo mejores cada vez. Yo sí invito a todas y a todos a que nos cuidemos, a que nos apoyemos. Y sobre todo quiero tocar un tema muy delicado. ¿A qué cuidamos a nuestras niñas? Somos el primer lugar en abuso de infantes, de mujeres, con embarazos en adolescentes. Ocho de cada diez niñas, porque ya no son niñas, son abusadas. Yo les pido, compartamos, invitemos a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros primos, a todo el mundo. A que cuidemos, a que cuidemos esta parte porque solamente así vengan oportunidades mejores para estas niñas. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y efectivamente coincido con mis compañeros. A mí me toca estar como de la parte de los medios de comunicación y lo que puedo decir, que cómo veo y cómo percibo a las mujeres que han existido desde siempre y han tenido estas plataformas, estas herramientas es que, bueno, las mujeres y ustedes que están aquí presentes vienen con todo. Y les puedo decir que no saben lo complicado que es a uno como hombre redactar un texto para ustedes. En verdad es muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque las mujeres, yo en casa tengo tres mujeres, tengo mi mamá, pero tengo cuatro, mis dos hermanas y tengo a mi sobrina que, bueno, tenerlas en casa siempre es, digo yo, una bendición llegar y verlas porque cada mujer, literal, es un mundo. Cada mujer piensa diferente, cada mujer tiene sus defectos y cada mujer tiene sus cualidades. Hay que potencializar precisamente esas cualidades para descubrir realmente quiénes son. Son como diamantes que hay que irnos puliendo y que cada vez es como sus joyas. No creo que aquí todas tienen una joya, un anillo que guardan o que cuidan con mucho cariño y le dan mantenimiento y no dejan que se ensucie. Entonces, ustedes mismas son esas joyas, son esa reliquia que hay que cuidar, que hay que valorar y que hay que cada día mejorar para que luzca en su máximo potencial. Yo he estado bueno en radio, en televisión ahorita, hago prensa, también hago medios digitales y cuando me tocan los temas que tienen que ver con los intereses de las mujeres, con lo que les gusta, con lo que les disgusta, ¿cómo ven ustedes a los hombres? Y que me digan, te toca escribirlo, te toca hacerlo, te toca entrevistar a una mujer, a una personalidad, como una cantante, como una empresaria, como una mujer de la política, como una señora que tiene un negocio, de verdad, no saben lo difícil y el reto que es tener a una mujer enfrente. Y no saben, actualmente, respondiendo a tu pregunta Angie, ¿cómo se ve la mujer o cómo le toca ver a la mujer en el estado de Morelos? Puedo decir o definir que veo a una mujer despierta, con ganas y con un mundo entero por delante que quiere descubrir y que quiere comerse, de verdad. He entrevistado a mujeres con negocios, he entrevistado a mujeres como Angie Newman que se dedican a estar siempre potencializando, buscando el bien de la sociedad y todas tienen como esa necesidad, esa hambre y esas ganas de sacar adelante lo que son y demostrar que pueden hacer mucho. Y hoy vemos, hoy en día vemos a mujeres en paneles, vemos a mujeres en la política, vemos a mujeres tomando las riendas de muchos lugares, en instituciones importantes, que eso de verdad nos sorprende, yo creo que a todos, a ustedes mismas, pues también. Gracias.